¡Hola bebés! ¿Cómo están? Oigan, hoy no los había saludado por acá, solo les había puesto boomerangs Pero es que hemos estado corriendo por toda Ciudad de México Hemos estado de un lado a otro Leyendo, aprendiéndonos un montón de cosas muy geniales Y sí, hemos estado corriendo por todos lados Y estoy muy cansada Y el día aún no se acaba Y tengo hambre Y no les he mostrado mis uñas Y en Twitter las puse que me había gustado mucho como me habían quedado Y se las quiero mostrar Pero no se las quiero mostrar bien por acá Es más, ahorita les pongo como una fotito acá en historias No sé si va a ser una foto muy linda porque no hay mucha luz Pero mis uñas tienen un mensaje en una uña Entonces quiero ver si ustedes lo identifican ¡Hola bebés! ¿Cómo están? Tan pasaba a decirles que hoy no estuvimos mucho en redes Porque estuvimos todo el día haciendo cosas muy cool Y de hecho hasta hace una horita más o menos Terminamos nuestro día laboral por decirlo de alguna forma Comimos y pues ya nos vamos a arreglar para dormir Pero queríamos decirles que los amamos mucho Que gracias por estar todo el tiempo ahí en redes Preguntando qué estamos haciendo Cómo estamos Estamos muy bien Y esperamos que ustedes también Y les deseamos un día muy hermoso mañana Y que hoy duerman muy rico Y tengan sueños muy hermosos Y ya queremos que sean los Miao Y estamos muy emocionadas Y los amamos mucho Buenas noches bebés Los amamos mucho Hoy fue un día de mucho trabajo Por eso no estuvimos para acá Pero buenas noches Los amamos Estamos preparando cosas muy bonitas Los Miao van a estar muy increíbles Y nada Y mejor dicho Que tengan sueños hermosos Nosotras ya vamos a dormir aquí en las COVID